Una conclusión importante de la conferencia fue, un sujeto que tratamos mucho fue cómo va a sobrevivir el periodismo online con los financiamientos que son mucho menos que las finanzas de la versión de la empresa. Entonces, para mí, por ejemplo, y el grupo hablábamos de, puede ser que el periodismo de investigación va a ser un non-profit, un tipo de non-profit. Porque ya hay ONGs y organizaciones así que están haciendo el trabajo de periódicos, de investigación, que los periódicos, porque los periódicos a veces ya no tienen los recursos financieros a hacer su trabajo de investigación. Entonces, porque lo que decidimos, concluimos, es que el periodismo de investigación, el periodismo online, que es mucho más rápido, son cosas completamente diferentes. Entonces, como el espíritu del lector y del periodismo en línea es algo muy distinto del rollo que tiene el periódico tradicional en la sociedad, pensamos que estos dos tipos de periodismo van a separar en la redacción. Gracias. 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 Gracias.